Gloria a Dios Gracias, muchas gracias Padre Celestial Gracias Padre amado por tu bondad, tu amor Gracias por esta mañana preciosa Señor Gracias por traernos Señor con bien a este lugar Gracias por permitirnos entrar por estas puertas Señor Hemos venido con gozo, con gratitud en nuestro corazón Hemos venido Señor bajo una gran expectativa Hemos venido confiando en ti Señor amado Tú nos has despertado en esta mañana Señor Tú nos has dado vida Tú nos has dado los medios para llegar a este lugar Tú nos has acompañado hasta aquí Señor Y tú nos has bendecido y nos seguirás bendiciendo grandemente En esta preciosa mañana de domingo Señor bondadoso Toma el gobierno Padre de cada uno de nosotros De nuestra vida, de nuestro corazón Saca todo lo que estorba Señor, lo que está de más Ya sea cansancio, sueño, pensamientos extraños Tómalos todos Padre y llévatelos lejos de este lugar Y danos la libertad que nuestra alma anhela Señor amado Para poder entrar a tu presencia Señor tú estás aquí Tú has prometido estar Señor amado Nosotros lo creemos con todo el corazón Por eso queremos alabar, bendecir, adorar tu precioso nombre Queremos agradarte a ti Señor amado Con todo lo que somos Con todo lo que tenemos Con todo lo que tú nos has dado Señor toma completo dominio de cada uno de nosotros Bendice a los que vienen en camino aún Bondadoso Padre Guárdalos del mal, del peligro Tu gracia sea con ellos Señor El ángel del Señor acampando a su alrededor Que ellos también puedan entrar gozosos a este lugarcito Señor que podamos estar todos unánimes Reunidos a tu alrededor Bendice a tu pueblo que nos vendrá hasta mañana Tú conoces los motivos, las razones Señor donde quiera que estén Deseamos que tú seas con ellos Bendiciendo sus vidas Señor bendícelos a cada uno de ellos Ten misericordia de cada uno de ellos Señor Ayúdalos Padre amado Ese es nuestro deseo Bendice Padre a los diáconos en este lugar A los sugeres Bendícelos en el puesto del deber Ayuda Señor a los coristas, a los músicos A los sonidistas, a los grabadores Señor bendice a tu siervo nuestro pastor Gracias te damos Señor amado por él Que lo has llevado y lo has traído con bien A este lugarcito Padre estamos muy contentos por ello Gracias bondadoso Dios Y aquí estamos cada uno de nosotros Rendidos ante tu presencia Tu gloriosa presencia Deseando que tú hagas conforme a tu amor Y a tu bendita misericordia Con cada uno de nosotros Padre todo lo presentamos a ti Señor En el precioso nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Gloria al nombre del Señor Precioso es Él Que bella historia De su excelsa gloria bajo el Salvador Amén Que bella historia Que bella historia Que bella historia De su excelsa gloria De su excelsa gloria Jesús Que bella historia La suerte sierre, despreciado y pobre, valón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto llamo y fiel de amor. Él es mi vida y redentor. El Rey de gloria vino a salvarle. Y arreglarle al Dios de amor. El gran misterio, tan inconfrensible. El verbo descargó y al mundo deseguió. El gran oculto, reveló y aloje. Y por su tierno amor nos levantó. Oh, cuánto llamo y fiel de amor. Él es mi vida y redentor. El Rey de gloria. Viva, salvarme. Y arreglarme al Dios de amor. O Sanque, arreglarme. Te plena salvación, eternamente redención. El sol divino Vivo en mi camino Su luz alumbrará Nuestro corazón Oh, cuánto le amo Y fiel de amor Eres mi vida Mi redentor El rey de gloria Y va a salvarme Y arreglarme Al Dios Te amo Oh, cuánto le amo Y fiel de amor Que eres mi vida Mi redentor El rey de gloria Y va a salvarme Y arreglarme Al Dios El rey de gloria 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 a Dios Dios Oh, cuánto le amo Y fiel le adoro Él nos amó primero A cada uno de nosotros Él vino a pagar el precio Por nuestras vidas Por nuestra maldad Por nuestro pecado Gloria a Dios Él nos amó primero Gloria al Señor Jesucristo He venido mi Dios Rendido hasta tus pies Rendido hasta tus pies Nada le Motivo Nada quiero pedirte Nada quiero pedirte Solo quiero estar así Y orador Y orador Y orador Y orador Y los rabas Y orador Contigo estaré como Dios, cantar de compasión y decirte con verdad. Que te amo, te amo con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo late mi corazón. Te adoro, te adoro, y por ti solo late mi corazón. Soy tu prisionero, Jesús. Y perdido de ti, sentir el cambio en mi ser. Tu espíritu en poder, tu amor me hace cantar. Que te amo, te amo con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo late mi corazón. He venido mi Dios. He venido mi Dios. En ti no bajas tus pies. No quiero pedirte, solo quiero estar así. Te adoro, y por ti solo late mi corazón. Y por ti solo late mi corazón. cantar, 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 cantar con pasión, y decirte con verdad. Que te amo, te amo, con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo da que mi corazón. Nada es mejor para mí, estar encadenado a ti. Que sepa el mundo entero, que yo soy tu prisionero, Jesús. Y venido de ti, sentir el cambio en mi ser. Tu espíritu, el poder, tu amor que hace cantar. Que te amo, te amo, con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo da que mi corazón. Que te amo, te amo, con la fuerza del primer amor. Que te amo, que te amo, con la fuerza del primer amor. Que te amo, que te amo, con la fuerza del primer amor. Señor, me amo, con la fuerza del primer amor. Que te amo, te amo, me amo, con la fuerza del primer amor. Aleluya, Aleluya, Gloria, Gloria a Dios Bendito es el Señor, digno de ser alabado Digno de ser adorado, de ser amado por sus hijos Te amamos Señor, bendito y santo Recibe nuestra alabanza Padre amado Recibe Señor nuestra adoración Recibe nuestra gratitud Bondadoso Señor por todos tus bienes Por todas tus misericordias Por todos los beneficios que tú nos das Por toda tu bondad, por todo tu amor Recibe nuestra gratitud Señor Gracias, gracias te damos Te amamos Señor amado Te amamos con el corazón Y tú nos has predestinado Para que te amemos, para que te adoremos Para que alabemos tu precioso nombre Gracias, muchas gracias Padre amado Gloria a Dios para siempre Recibe el Señor nuestra alabanza Nuestra adoración También reciba los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor bendice al dador alegre El Señor ha dicho Traer los diezmos al alfolí Y haya pan en mi casa Y probadme en esto A ver si yo no abro las ventanas de los cielos Y derramo sobre vosotros Bendiciones hasta que sobreabunden Gloria a Dios Lo creemos con todo el corazón Tú eres quien bendice nuestra vida Nuestras familias Nuestra casa Nuestro trabajo Gloria Señor amado Gloria a Dios Tú bendice nuestras vidas Señor Plenamente Gloria a Dios Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Abra en el cielo Una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas las razas Los redimidos del Señor Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo Llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos se entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los vencedores Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los vencedores Habrá en el cielo Habrá en el cielo Una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas las razas Los redimidos del Señor Cantarán canciones de alegría La fiesta de los vencedores Será una fiesta de victoria Solo los redimidos se entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder No me la voy a perder El canto de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantar Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gran diosa reunión Seré un gigante en todas casas Los redimidos del Señor Mandarán canciones de alegría La gran de vosotros llorarán Será una fiesta de victoria Solo un redimido centrará La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré ¿Se imagina usted cómo será esa reunión? Gloria a Dios Aleluya Saludamos a aquel que ha venido Por primera o segunda vez a este lugar Queremos que se sientan contentos, gozosos Alabando, bendiciendo Al Señor El único digno de ser adorado, alabado, bendecido Por los siglos de los siglos Esta es una mañana preciosa para cada uno de nosotros Es una mañana gloriosa Y nos gozamos en el Señor por ello Le damos gracias a Él Y dice la nota Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo El motivo de mi nota es para darle las gracias a Dios Por concederle un año más de vida a nuestro padre Oscar Enríquez Damos gracias porque ha sido un gran padre y esposo Y rogamos a Dios que lo colme de bendiciones Y lo tenga con nosotros muchos años más Dios le bendiga grandemente Lo amamos, su esposa e hijos Gloria a Dios ¿Dónde está nuestro hermano Enríquez? Allí está Dios le bendiga mi hermano Le saludamos En el nombre del Señor Jesucristo Y Dios sea bendiciendo grandemente su vida Dios sea llenándolo, saturándolo con su Santo Espíritu Gracias doy al Señor por permitirme estar congregado En lugares celestiales junto a mis hermanos Ya que por algunas reuniones no lo había hecho Por motivos personales Les pido perdón También agradecer al Señor Jesucristo Porque el bebé de mi hija Sol Hace una semana más o menos Se encuentra en casa Todo bien gracias al Señor Dios les bendiga a mis hermanos Y gracias por sus oraciones Su hermana Queralia Le damos gracias al Señor entonces Gloria a Dios El Señor El que se para por nosotros a cada instante Dios les bendiga a mis hermanos Quisiera darle gracias a Dios Por permitirle cumplir un año más de vida A mi esposo José Tobar Y decirle que es un hombre maravilloso Buen esposo Abuelo Padre y suegro Que Dios te permita cumplir muchos años más Junto a nosotros Y te llene cada día más con su Espíritu Santo Y darte las gracias por tu esfuerzo que haces cada día Por nuestro bienestar Te amamos con nuestros corazones Tu familia Esposa, hijo, abuelo y yerno Dios te bendiga Amén ¿Dónde está José? Dios le bendiga hermano José Tobar Dios sea ayudándolo cada día Bendiciéndolo Y guardándolo cuando viaja hacia el norte a su trabajo El Señor vaya con usted a cada instante El Señor sea llenándolo como dice su esposa Cada día más con su Santo Espíritu Son nuestros deseos Dios le bendiga a mis preciosos hermanos Gracias Señor por permitirme entrar por estas puertas Es tu gracia nada más que me cuida Estoy confiando en ti por mis dolores Que tú harás la sanidad completa en mi cuerpo Para poderte servir Toda honra y gloria a mi Rey y Señor Hermana Ana Aceitón Gloria a Dios Hermano le saludo en el nombre de Jesucristo Siendo el motivo de esta nota pedir una oportunidad Para dar testimonio Le saludo a su hermano en Cristo Luis Briceño Gracias Puedes basar nuestro hermano Nos mantenemos clamando al Señor En el hermano Le saludo en el nombre del Señor Hace mucho tiempo que no estoy aquí El motivo No sé Dios sabe Ahora ¿Cuál es el motivo de estar acá? Ahora Es porque me pierdo de muchas reuniones yo El problema mío es el trabajo Donde yo estoy trabajando hay problemas Los dueños han tenido que prácticamente vender las fábricas No se sabe en qué situación va a quedar Los nuevos dueños Están esperando que el que se va Deje todo arreglado Y ese es el problema Hay muchas deudas Entonces Ya A este momento Hace como dos meses que la gente no trabaja No hay trabajo Hermanos Pero Así como no hay trabajo Muchos no van a trabajar En el puesto que yo trabajo Siempre tenemos que estar Porque porteros siempre tienen que haber Y los horarios de trabajo nuestros Se han alargado Es normal hoy día trabajar 12 horas Ahí Debiendo ser 8 El otro día vine a reunión aquí Llegué tarde No sabía que empezaba las reuniones temprano Pero tuve que irme de aquí Ir a trabajar Hoy día en la mañana vengo saliendo Esto fue el viernes Cuando yo vine Hoy día en la mañana salí Llegué a la casa A cambiarme ropa Y tengo que volver hoy día a la tarde Dentro de las 4 Y no sé a qué hora voy a salir Si salgo mañana del trabajo Porque la gente no va nomás Si no se les paga De pagarle Les van a pagar Se va Se va a pagar hermano Pero Yo más que nada Quiero decirle Y el señor sabe Por qué yo no puedo No es porque me haya olvidado De ustedes Ni de Dios Por supuesto Que no pues hermano Pero esto ha sido Si por un lado Hay algo que no está bien Por el otro lado está bien Porque hemos podido hablar Con algunos hermanos Y me he dado cuenta Que hay algunos Que son creyentes Y siempre ando acompañado Con mis folletitos Porque hay mucho tiempo Para leer Y le he estado repartiendo Folletos a los hermanos allá Con los cuales Nos ponemos a orar Y a conversar De la palabra Distintas formas de creer Pentecostales Adventistas Sus ideas son muy claras Pero Quedan muy preocupados Con lo que yo les digo Bueno Si hay algo que Dios Esté poniendo en el corazón De ellos Que así sea Hermano Entonces Yo les pido a ustedes Que me disculpen Porque En realidad No puedo asistir A todas las reuniones Dios lo sabe Pero yo no me he olvidado De ustedes Están siempre En mis oraciones Amén Gloria a Dios Bendito el Señor Dios les bendiga A todos mis hermanos Su hermano Carlos Ruiz De los Vilos Hermanos El Señor les bendiga El motivo de esta nota Es para pedir por Karina Venegas Que se encuentra Delicada de salud Y necesita ser operada Dios tenga misericordia De ella Y que su gracia La alcance Amén Hermana Margarita Mis hermanos Los saludo En el amor Del Señor Jesucristo Agradezco a Dios Y a cada uno De sus A cada una De sus oraciones Por habernos cuidado En el viaje Que hicimos Con mi hijo Abel Y nietos Aquilpue Esta vez Me traje a mi madre Ya que por segunda vez Está con neumonía Se quedó En casa Recuperándose Les pido Sus oraciones Para que Él le ayude A pasar la prueba Y se haga Su voluntad Con ella Su hermana Verónica De Flores Mis hermanos Dios les bendiga El hermano Luis Galás Pide la oración Para que el Señor Lo acompañe Y haga su voluntad Los días lunes y martes En unos trámites Importantes Muchas gracias Amén Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Pido la oración Por una prima Y hermana En la fe Su nombre Es Margarita Castillo Mieres Se encuentra Delicada De salud La oración Del justo Puede mucho Amén Dios les bendiga Novia amada Hermana Ángela Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Quisiera a través De estas líneas Pedir la oración Por mi esposo Ya que por motivos De trabajo Hoy no podrá Asistir al culto Para que el Señor Le ayude En las pruebas Que ha tenido Que pasar Y pronto Pueda congregarse Que el Señor Les bendiga Hermana Susana De Abello Mis hermanos Les saludo En el precioso Nombre De nuestro Señor Jesucristo Quisiera Primeramente Agradecer Infinitamente A mi Dios El concederme Un año más de vida Y poder estar En este lugar Sé que solo Ha sido Su gracia Infinita También quisiera Rogar la oración Por mi esposa La cual quedó Con un fuerte dolor Que le toma Su cadera Y pierna izquierda Pido al Señor Baje en sanidad Para ella Que el Señor Les bendiga Hermano Oscar Enríquez De ahí están Las notas Mis hermanos Nos ponemos Acá viene otra Hermanos Pido que estén Orando por mi Y me siento Cansado Para que Dios Renueve mis fuerzas Amén Hermano Moisés Silva Gloria a Dios Y ahí están Si usted trajo Una petición Ya sabe Como hemos dicho Pero antes de Antes de orar por ellas Vamos a decir Nos ponemos de pie Entrad por sus puertas Con acción de gracias Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabar de Y decir su nombre Porque Que no va el fuego Entrad por sus puertas Con acción De gracia Con sus atrios Con alabanza Alabar de Y decir su nombre Lo bien que obra el fuego Cantar a Dios Habitante de toda la tierra Reconocer Que no va el fuego Que no se hizo Y no nosotros mismos Cantar Alegría Sabió Habitante de toda la tierra Reconocer Que no va el fuego Que no se hizo Y no nosotros mismos Entrad por sus puertas Entrad por sus puertas Con acción de gracias Entrad por sus puertas Con alabanza 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 Y decir su nombre Que no se hizo Alabanza 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 Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgados, y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él, oh hermano, no se hace caso de adorar, y dale la gloria a Él, y dale la gloria a Él, oh hermano, no se hace caso de adorar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Hermano, no se hace caso en adorar, para eso nos creó el Señor, que le alabemos, le adoremos, para bendecir su precioso nombre, aleluya. Y antes de leer por las notas, por las necesidades, escuche usted lo que dice su siervo y la palabra, sanidad solamente viene de Dios, solo Dios nos ha comprado la sanidad, está con nosotros de hacer todo lo posible en nuestra vida, y en toda forma que Dios nos ha dado para nuestra sanidad. Amén. Pero es Dios quien sana. Amén. Amén. Si Dios lo manda a llamar a usted en esta noche, no hay suficiente medicina en todo el mundo para mantenerlo aquí. Amén. No hay nada que lo pueda mantener aquí. Y si Él determina que usted se quede en la tierra, no importa cuántos médicos digan que va a partir, usted no se irá. Amén. Así que todo está con Dios. Amén. Dice otro, ningún hombre es el sanador, Dios es el sanador. Amén. 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 Para volverlos a ustedes a creer en Dios. Amén. Porque si no tienen suficiente fe para creer, para su cuerpo enfermo, ¿cómo van a tener suficiente fe para el rapto? Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Romano 8, 18. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo cree usted? Amén. Aleluya. Nuestro Padre Celestial. Amén. Santo es tu nombre. Amén. Señor, estamos contentos. Amén. Estamos gozosos. Amén. Señor, estamos muy agradecidos. Amén. Porque usted nos ha traído en esta mañana preciosa. Amén. Y hemos venido bajo una gran expectativa de fe. Amén. Hemos venido para alimentar nuestra alma en este lugar. Hemos venido para que el Señor nos hable. Amén. El Dios de la creación. Amén. El cual está aparejando una novia para su hijo amado. Amén. Y aquí estamos nosotros, Señor, creyendo, confiando en fe. Amén. De que así será. Amén. 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 Señor, llenándole desde la mollera a la planta de sus pies. Amén. Bendice también a su esposa, Señor, que no ha podido venir por estos dolores de cadera, estos dolores a su pierna, Señor. Sé tú con ella. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor amado, en tiempo de aflicción. Amén. Amén. Tu gracia sea con él. Amén. Tú seas bendiciendo su vida, su corazón, todo su ser. Amén. Amén. Todo protegiéndolo en sus viajes hacia el norte. Padre, ayúdalo a él a sostener su casa. Ayúdalo con su trabajo. Bendice su familia. Bendice su corazón, todo su ser. Ese es nuestro deseo, que tu Espíritu Santo siga haciendo una obra en él y en todos sus amados. Padre bondadoso, bendice a nuestro hermano Carlos Ruiz en Los Vilos, Señor. Él manda saludos. Dios, nosotros oramos por él para que tú le sanes, Señor, conforme a tu amor, a tu misericordia. Padre precioso, oramos por nuestra hermana, la madre de nuestra hermana Verónica. Y te damos gracias por llevarlos y traerlos con bien a ellos desde Kirpue. Y oramos por la anciana, Señor, para que tú le bendigas grandemente. Señor, tú seas sanando su vida, su corazón, todo su ser. Oramos por nuestro hermano Luis Briceño, Señor amado. Bendícelo en su trabajo, Padre. Se estuvo solucionando toda esa situación que se está viviendo en esa fábrica. Tú seas tomando los medios, Señor, el control de todo, de toda situación. Y que a nuestro hermano se le pague todo su sueldo, que sea la deuda. También a aquellos hombres, varones y mujeres que trabajan seguramente en ese lugar. Señor, oramos para que todo se solucione bien. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Tenemos donde acudir en tiempo de tribulación, en tiempo de necesidad. Señor amado, tú conoces estas notas que llegaron a este lugarcito. Padre precioso, tú lo sabes todo. Tú sabes quién está enfermo, quién está tribulado, quién está afligido. Quién tiene batallas, quién tiene pruebas, quién tiene luchas. Aquí estamos rendidos nosotros, Señor. Señor, cada uno de nosotros, ancianos, matrimonios, gente joven, niños, adolescentes. Señor, todos nos rendimos ante ti. Deseamos, Padre amado, que tú nos toques, Señor. Que tú nos des un toque de tu Santo Espíritu en esta mañana. Que se mueva tu Espíritu Santo a través de nuestras avenidas, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu sea sanando al enfermo, al afligido, Señor. Al que tiene problemas, batallas, luchas, Señor. Tú seas solucionando, ayudando a pasar, Señor, la prueba, la lucha, la batalla. Padre precioso, somos un pueblo que confiamos en ti. Señor amado, tú sabes, somos un pueblo muy enfermo, dijo tu siervo. Un pueblo con problemas, con batallas, Señor. Señor, pero ahí estás tú, a nuestro lado siempre. Siempre estás allí silente, Señor. Y aunque no podemos verte, sabemos que tú estás allí. Te sentimos, Señor. Y creemos toda tu palabra. Señor, creemos que tú eres nuestro amado sanador. Señor, sabemos que tú eres y creemos que eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Señor amado, sabemos que tú eres nuestro salvador, nuestro ayudador. Señor, y aquí estamos rendidos. Queremos, Señor, sentir tus caricias en esta mañana, en nuestras vidas. Que te muevas, Señor, a través de nuestras avenidas. Que te muevas a través de nuestros canales, Señor. Que tu palabra pueda ir allí a lo profundo de nuestra alma. Que caiga en buena tierra, Señor, en esta mañana. Ese es nuestro deseo. Señor, nosotros hemos venido dispuestos a oír tu palabra. A escuchar tu palabra, a alimentarnos de ti, Señor. Porque creemos que tu palabra solamente es nuestra comida, nuestra bebida. Y tu palabra nos puede cambiar a cada uno de nosotros. De hecho, ya lo estás haciendo, Señor. Desde que nos llamaste a creer este mensaje precioso. Tú te estás moviendo en cada uno de nosotros. Estás lidiando con nuestras vidas. Y estás llevándonos a perfección. Gracias, muchas gracias, Señor amado. Queremos, Señor, sentir la trompeta de Dios. Predestinada para este lugar, en esta mañana preciosa. Queremos que tú des un sonido cierto a través de él. Señor amado, toma tu siervo, Señor. De una manera gloriosa en esta mañana. De una manera poderosa, preciosa. Que hables tú, Señor, a través de él. Hacia nuestras vidas. Hacia nuestro corazón. Que caiga tu palabra en buena tierra, Señor. En esta preciosa mañana de domingo. Y que también tu palabra bendiga. A todos aquellos que nos ven. En algún lugar del mundo, Señor. Que sean grandemente bendecidos. Que las bendiciones que caigan sobre nuestras vidas en esta mañana. También caigan sobre sus corazones. Sobre sus vidas. Toma, Señor amado, el completo dominio de tu siervo, nuestro pastor. Señor, te damos gracias una vez más. Por haberlo traído sano, Señor. Con bien de regreso. De aquellos lugares donde tú, Señor, le has bendecido grandemente. Y deseamos que tú lo ayudes en esta mañana preciosa. En la predicación de la palabra. En los testimonios que nos vaya a contar. Tú sabes lo que él hará, Señor. Señor, tu gracia sea con él. Bendícelo desde la mollera a la planta de sus pies. Esos son nuestros deseos. Y deseamos que tus bendiciones caigan. Sobre todos y cada uno de nosotros. Lo rogamos humildemente. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios.